el famoso tiktoker falleció en un aparatoso accidente automovilístico hace unos días te dimos a conocer el lamentable fallecimiento del tiktoker gabriel salazar mejor conocido como gabe tras un aparatoso accidente automovilístico gabe tenía 19 años de edad y entretenía a sus seguidores con vídeos principalmente de autos de lujo por lo que sus seguidores comenzaron a especular sobre las causas del accidente de acuerdo con información trascendida en medios se sabe que el influencer estuvo involucrado en una persecución policial el pasado domingo 26 de septiembre que tuvo un desenlace fatal gabe no viajaba solo en el automóvil pues iba acompañado de tres personas que también fallecieron en el percance jose luis jiménez mora de 41 años jose molina lara de 23 y sergio espinoza flores de 36 los tres pasajeros eran ciudadanos mexicanos dijeron las autoridades según las declaraciones de la texas hitchway patrol y de la oficina del alguacil del condado zavala cerca de la prior texas gabriel salazar iba al volante de un chevrolet camaro blanco 2014 y se dirigía hacia el norte alrededor de las 1 25 m previo a la persecución se intentó desplegar un dispositivo para desinflar neumáticos pero no tuvo éxito más tarde se descubrió que el vehículo se había volcado y que estaba completamente envuelto en llamas gabriel salazar salió de la autopista y cayó en una zanja el vehículo chocó contra algunos árboles rodó varias veces y se incendió señalaron las autoridades semejaste 내� Nazuanco sal票 samplaus sal favorable en elinis salabグalal salab confundir l jede allegedly de hecho salabонь will甘se salabrop salab debajo salab sunt now salabota salabota salabola